¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver la versión final de Concord. Probablemente no veamos ninguna partida porque quiero traer las partidas con todos los personajes. Primero y antes que nada dar la gracia a PlayStation por facilitarme un código y hacer posible este vídeo. Ya os digo, voy a traer contenido con cada uno de los diferentes personajes, partidas. No sólo eso, vamos a ver ahora mismo el platino, todo lo que traería el menú como la versión final, ya que las partidas hay millones de partidas por ahí, pero vamos a ver abrir escuadrón para amigos. Venga, para amigos. Invertir eje no, vamos a dejar todo más o menos así. Brillo bueno, un poquito más. Rango dinámico alto siempre. Vale, esto ya lo iremos viendo. Hecho, cuadrado. Crossplay no, ¿vale? No, ¿por qué? Porque hay un trofeo de ganar 100 partidas y no quiero encontrarme con gente de teclado y ratón, ¿vale? Básicamente. Vale, vamos a ver cómo empieza Concord. Venga ya, el último trabajo salió perfecto. ¿No lo han visto? Oh, tiene que ser eso. Hemos venido a preguntar otra vez por nuestro estatus de briganes. Estoy listo para saborear la gloria. No creo que haya nada que saborear hoy, colega. Seguimos fuera. Pero, ¿les has dicho que he bebido de los árboles ancestrales de Kalos? ¿Y que tengo la nave limpísima? No podemos decir nada hasta que desbloqueen la frecuencia de los briganes. No creo que vaya a pasar. ¿Qué? La gente no suele conseguir lo que quieren. La motivadora. Mucho. Se ve muy bien, ¿eh? El juego. Wow. Si la decepcionan, pienso atacar a esos briganes y hablarles muy seriamente. Va a pasar. Un día. Algún día. Llegará a una transmisión que diga. Estamos dentro. Exacto. Y entonces, estamos dentro. Somos briganes. Oh, qué maravilla. No me gusta ponerme serio. La gloria es nuestra. La galaxia es nuestra. Oye, eh, capitán. Lenox, no hace falta. No, no, no. Quiero decirlo. Llevo mucho tiempo vivo y he hecho algunas cosas increíbles y otras no tan increíbles como aquella vez en Mitka con los hongos picantes. Pero eso es otro tema. Esto... es porque... bueno... no hay nadie con quien quisiera pasear por esta loca galaxia más que contigo. Eres la mejor nave del espacio. Ahora... quizá deberíamos aceptar la oferta antes de que se den cuenta de que somos una panda de locos inadaptados que cambian de idea. Aquí la capitana de la norcesta, transmitiendo por primera vez en el 414 de los briganes. Hoy nos unimos a vuestras pilas. Otra nave que atraviesa los campos estelares más rápido que la luz. Otra voz que desafía al gremio, que les dice que no nos controlan. Otra tripulación buscándose la vida, haciendo lo que sea necesario para ser libre. Con un honorable guerrero canosiano. Y el que mantiene una nave limpísima. Más limpi que ninguna. Así que preparaos, porque desde ahora la tripulación Figaner de la North Star ya está en marcha. Hola North Star. Aquí la cuchilla negra. Solo quería decir... ¡Adelante! Estamos dentro. Vale. Hay que llegar... ¿Vale? Básicamente... Básicamente este vídeo va enfocado a ver la versión final. Ver la versión final. Ver lo que trae el juego de salida. Ver las... Un momento, ¿vale? No, ¿vale? No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha estropeado? No. Hemos parado para rendir homenaje. ¿Me has apagado? Hay trabajo que hacer. Capitana, enciéndelo. Estoy con Lennox. Debemos honrar el sacrificio. ¿Por qué besas una baratija? Este es un objeto de la nave implacable. ¿De verdad no conocéis la implacable? ¿Tú qué edad tienes? La suficiente para saber lo que importa. Gracias, Capitana. Este mapa era del gremio y solo del T. Controlaban las rutas. Así dominaron la galaxia. Eran los únicos que podían volar. Ahí entra la implacable. Arriesgaron sus vidas y las perdieron para robar este mapa. Compartiendolo de forma altruista. Y así nacieron los friganes. Desde entonces, se honra a la tradición. A las nuevas tripulaciones nos dan este mapa. Estas rutas espaciales. Estas rutas espaciales. Estas rutas espaciales. Entonces. El homenaje. ¡Guau! Fin del homenaje. Pongamos rumbo a Glans. Perfecto, pues vamos a ver, nuevo mensaje Comienzo, te damos la bienvenida al universo Concord Antes de que empieces tu viaje por esta zona de galaxia Queremos dedicar un minuto a contarte algunas cosas Concord significa unión, gente de armonía, con un mismo objetivo Este juego es un producto de un grupo de desarrolladores extremadamente apasionados y motivados Todo coordinado para lograr el simple objetivo de aportar un poco la alegría al mundo Y celebrar el potencial de un juego social cooperativo Estamos muy contentos de que el juego tenemos ahora Pero eso es el principio Con tu apoyo estamos comprometidos a seguir mejorándonos Y esforzándonos para conseguir la mejor experiencia posible a los jugadores El futuro estaría en las posibilidades y la aventura Vamos a comenzar el viaje juntos y a ver a dónde llegamos Perfecto Vamos a ver todo lo que trae Tengo nivel 1? No tengo nivel 1 que realmente es el 0, lo entiendo Vamos a ver Mira, primero Queremos ver el platino Hay que eliminar a 50 enemigos con cada personaje Hasta ahí, fácil No tengo mayor explicación como tal Hay que jugar con un amigo Que este lo tengo ya casi hecho porque tengo gente que lo tiene Ahora viene el trofeo tedioso Nivel 10, nivel 50 y nivel 100 de reputación de Free Gunner Muchas partidas Parece que aproximadamente 100-150 horas de juego ¿Vale? Esperemos que en algún momento den un porto de experiencia O que las misiones y tal nos den también experiencia Pero bueno Alcanzar el nivel 10 con 16 personajes diferentes ¿Vale? Alcanzar el nivel 10 con muchos personajes ¿Vale? Destruye 3 objetos desplegables en un mapa Esto tiene que ser torretas y demás Que no creo yo que haya ningún tipo de problema Consigue tu primera eliminación Este va a salir solo Alcanza el nivel 10 Alcanza el nivel 10 Cura 1000 de daño ¿Vale? 5000 de daño No hay problema Si eres healer Lo vas a conseguir del tiro Porque además son 10.000 de daño En 2000 por partida O 1000 por partida No vas a tener problemas En hacerlo en 5 partidas Completa 10 trabajos diarios Este es el que parece que está bugueado Completa 10 trabajos semanales Hay que tener cuidado Que parece que está bugueado ¿Vale? Alcanza el nivel 10 con la duquesa Elimina 3 enemigos con tus habilidades Este no creo yo tampoco que haya problemas Elimina 5 enemigos en una sola partida No creo yo tampoco que vayáis a tener problemas Conforme vayáis jugando Yo si soy de consola Eliminaría el crossplay Para que juguéis solo con gente Que con la misma habilidad Que vosotros con mando Elimina 2 enemigos seguidos sin morir ¿Vale? Que este también imagino que os saldrá Pero este es el que yo no sé ahora mismo Como es Que este intentaremos hacer un vídeo Pero bueno Pone ganado por un 40% Imagino que saldrá solo ¿Vale? Ya que elimina 5 enemigos seguidos No creo yo que sea muy difícil Cuando lo tiene casi la mayoría de las personas ¿Vale? Alcanza el nivel 10 con diferentes personajes Juega al menos una ronda Con 16 personajes distintos Pero este no va a salir solo Porque tenemos que hacer todos los demás Por lo tanto este va a salir solo Y jugar 100 partidas Simplemente jugar ¿Vale? Y asegura 3 objetivos ¿Vale? Este no hay problema Alcanza el nivel 10 con bait Este si es el que puede ser también otro coñazo Ganar 100 partidas Y eliminar 50 enemigos con keeps La mayoría son bastante fáciles Y van a salir solo ¿Vale? Vamos a ver el tablón de trabajos A ver Tenemos los diarios ¿Vale? Que lo veis aquí abajo Que no hay problema Se reinicia a las 20 A las 20 ¿Vale? Aquí tenemos Esto si es lo que vamos a tener que hacer ¿Vale? Que tenemos que hacer los 5 trabajos Semanales Y quedan 3 días Se buscan soluciones a los problemas Consigue 60 impactos críticos Complete 16 partidas Haz 18 mil de datos Sprint a 50 mil kilómetros Y cura 2 mil daños No creo que sean nada difícil No los veo nada difícil Y tenemos aquí Los de temporada ¿Vale? Que tampoco Los veo muy complicados Aquí tenemos Aquí tenemos Desafíos de la tripulación Desafío con cada uno De los personajes ¿Vale? Que me parece bien Que nos van a regalar un Nos van regalando cosas Conforme vayamos llegando Y variantes A 12 mil de año Pero probablemente Hay que hacerlo con Teo equipado ¿No? Y la reputación Quieres cobrar Ándatelo La primera tripulación Entrega la mercancía ¿Vale? Nivel de transfondo ¿Vale? Pues aquí Bien No lo veo mal Ahora Vamos a ver Free Gunners Aumenta tu nivel de reputación Para desbloquearlo ¿Vale? Ahora mismo Tenemos personalización Personalización 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8 Ahora mismo hay 16 Free Gunners ¿Vale? Por lo tanto Si queréis ir quitando Trofeos Ir de uno en uno Y estructuraros un poquito Pero no va a haber Problemas ¿Vale? Y ahora mismo No os puedo enseñar Mucho más Vale Aquí tenemos la guía De todo lo que nos ha ido Explicando Conforme hemos empezado Quizás el juego ¿Vale? ¿Vale? Si vemos todas estas Si vemos todas estas Nos dan experiencia Vale No sé en qué Vale Leerla No sé No sé Esas Este porcentaje Esta experiencia Que nos está dando Cuando Yo imagino Que iremos llegando Conforme vayamos subiendo Iremos moviendo Uno más Nos están dando Experiencia No sé De qué Vale Vamos a verlo todo A desbloquearlo todo Y vamos a ver Perfecto Nos queda uno Aquí arriba Nos queda uno Aquí abajo No sé Para qué es esto Vale Tenemos ahora mismo Todo desbloqueado Esa experiencia No sé dónde Ha ido a parar Vale Estas son cosas Que iremos consiguiendo Conforme Conforme vayamos Imagino Consiguiendo logro Dentro del juego Vale Esta experiencia Entiendo que no nos ha servido Para nada Vale Marca 10 oponentes La idea es que Os centréis también En ir haciendo Trabajos Vale Y Cómo jugar Que esto No lo voy a explicar Porque es una tontería Conforme Conforme vayáis entrando Lo vais a ir viendo Así que Nada gente Vamos a dejarlo por aquí Simplemente queríamos ver O quería enseñaros La versión final Os iré trayendo partidas Sueltas de De todo lo que está en el juego Le voy a dar a jugar A ver Ahí está Si nos muestran El campo de entrenamiento Una refriega Un control de zona Aquí tiene que ser Las competitivas Quizá a lo mejor Entrenamiento Y pruebas de control Pongamos pruebas de habilidades Alcanza los mejores tiempos En clasificación Vale Ahora mismo para esto Parece que no es necesario Así que ahora mismo Estos son los modos que hay El entrenamiento El campo de entrenamiento El entrenamiento Y la invasión Y la refriega Captura Un todo contra todo Básicamente Y un captura de zona Vale Un captura de punto Está bien Está bien No está mal por ahora Vamos a ver Qué van metiendo Vamos a ver Si van metiendo Algún pase de batalla Vamos a ver Cómo va evolucionando El juego Ya os digo Yo iré trayendo cositas Y los trofeos Que vea un poquito más raro Pues lo traeré también Para que podáis verlo Así que nada De nuevo darle la gracia A playstation Por facilitarme un código Esperemos que el juego Triunfe O a ver si no lo meten En el playstation plus De algunos meses posteriores Vamos a ver Cómo rinde Y vamos a ver Qué tal evoluciona El juego Porque hoy en día Hay muchísimo Hero Shooter Y tenemos una masificación Brutal Y vamos a ver Cómo evoluciona Así que muchísimas gracias Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Dale a like Compartir Y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Adiós ¡Gracias!